hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que estén pasando genial hoy voy a probar al lynx nerfeado que le hicieron mira la velocidad del normal bajo de 70 a 62 aquí abajo me lo dice pero cuando aplique la velocidad con ferocity si que entra en sigilo tiene un buff de 40% más ahora es 140 antes era 100 otra cosa que le han cambiado es el tiempo de recarga que pasó a 11 segundos y tiempo de esperar 11 segundos vamos a ver cómo funciona en el juego yo le voy a poner estos módulos que es como yo lo usaba nitro y un y nuclear amplifier fake chip armas redeemer puede ser que utilizo estas armas también para variar en algún gameplay vamos a ver cómo se siente en cuestión de liga campeón se aumenta la duración de la habilidad de lynx dos segundos para que tengas eso también claro este es el piloto que estoy usando y tengo full habilidades de velocidad déjale un like al vídeo si te gusta déjame tu opinión del lynx si ya lo tienes con qué armas te está funcionando o si ya no te funciona y no se te olvide utilizar mi código pinceladas yt en la tienda oficial del juego que eso me ayuda muchísimo porque seguimos con el lynx probando sus nerfeos yo lo veo yo lo veo bien hasta el momento me ha gustado en todas las batallas que he tenido lastimosamente la gente se va de las batallas y algunas no han podido terminar no dura ni cinco minutos pero en general el lynx como robot se siente competitivo que es el lado importante después de un balance cómo se siente cómo se maneja y vamos a ver porque también cuando salgan armas más chetadas de 350 metros o algo así pues esto va a ser mucho más competitivo yo no estoy usando rompe escudos sería buena opción de utilizar rompe escudos creo que llegó alguien aquí no pensé que le llegara alguien al lado mío ok si vino alguien aquí no creo que era este que me estaba disparando pero déjame seguir dándole apoyo al compito aquí no porque se quieren robar la base de la casa y joder ahí si no vamos a joder nosotros bueno me recuperé esta baliza y luego irme para allá el compito hasta aquí que armas tiene agua no tienen las armas a todos bueno como se llame esa familia no y él también tienen las mismas también si le puedo bajar la vida lo único malo de la gamer es que uno falla muchísimo es lo único malo realmente que uno falla demasiado cuando hay lag no falla o cuando están muy cerca también uff el compito pensé que se va a venir para acá bueno ya tengo miedo porque se cubre digo que no pierde vida bros y luego que viene otro y le hace daño y le hace daño y bueno vamos a ver si yo le puedo ayudar se compra a bajarle la vida aunque sea no que quiere contenderse man si lo que veo literal que no pierde vida no vamos a ver qué sucede qué sucede bravo pues bueno ahí falle toda la munición la falle no mames ok o vamos 4 le estábamos dando no mames con los manes con robots especiales loco que alguien me diga cómo se vive como un robot que no recibe nunca daño ahí llego mira llego es que es que nada más tú te das cuenta cómo manejan estos manes así porque es que nadie juega así bro yo tengo cosas en mk3 y yo te aseguro que es que nadie se lanza así al medio a recibir daño como que si no como que si nadie le pudiese hacer daño así no sé si me explico nadie juega así de mal solamente la gente que sabe que no recibe daño pero bueno no no puedo decir nada porque realmente puede ser que sea manco osea osea si la también existe pues tampoco es que te va a decir no es que puede ser que sea manco bro y ya manquibir y ya bro vamos ya casi que está muerto yo veo el lynx letal no mames con con que no que que sacó el man que se ha venido otra vez para acá no no se viene pero es un fastidioso este robot es un fastidio un dolor en el trasero si puedo matarlo sería lo ideal déjame ver si puedo déjame ver si puedo porque me van a matar bueno pero valía la pena el sacrificio yo creo que sí bros yo creo que sí vale la pena no porque es esa vaina como fastidia y creo que puedo quedar vivo todavía creo no déjame ver porque saca un chen lo una vaina así loca me matan creo que están molestos tengo que sacar ya titán bros porque estamos perdiendo las balizas yo estoy probando esto pero no voy por baliza entonces se pone tética la situación con mi equipo creo que no a todo el mundo le gusta ir por balizas o no puede o no tiene robots o lo que sea no ok aquí hay un dragon posiblemente puede ser que intente matar el dragon ese puede ser no sé qué más hay por aquí y este es un titán no puede ser que vaya por la baliza más bien porque el titán no me vio soy tan minúsculo que dijo para que lo va a matar para que para que lo voy a matar pero el dragon se viene para acá déjame ver si le puedo dar al dragon porque tiene un escudo fuerte y yo no tengo rompescubos bro a ver a ver a ver oh loco vamos vamos uff que obvio lo que es que el escudo no el escudo está muy 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 fuerte ok déjame ver si puedo matar al dragon ya le queda poca vida bro ya la habilidad la habilidad mía fluye 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 bueno yo creo que eso está más que bien es más si me lanzo a la nave todavía sobrevivo un poquito más y creo que me lleva este man asistencia no uff aquí viene alguien dame si puedo sacar el titán más bien ya bro que es eso que es eso eso es un dueño de metralletas pero con sonicas y yo que titán tengo uh no yo tengo un titán camper no mames me van a matar ya me acordé que tengo el titán camper déjame ver si le puedo ejecutar a este man sí que sí bro bueno yo estoy jugando bastante bien ustedes que opinan yo lo veo letal todavía y eso que he tratado de ir por balizas en las últimas en los últimos dos minutos he tratado de ir por balizas que es lo más importante y esto que es esto es un Fenrir me parece uff me quedé pegado aquí déjame recargar esto a ver si me puedo robar esta baliza hay alguien por aquí haciéndome daño que sea esta vaina loco este es el man que se ha donado cada rato desde que comenzamos es díganme porque no me acuerdo el nombre utilizó dos veces aquí el fake chief fake chief bueno yo creo que aquí si me muero porque de cerca estas bichas son muy fuertes y se puso una nave y se puso otra vez a sigilo está bien será que puedo destruirlo no creo uy llegó otro llegó otro pero estuvo bien yo creo que como como nerfeo no es que se sienta la vaina así que brutal bro adiós al pobre robot no yo creo que está normal bro ok este titán lo estoy aprendiendo a utilizar entonces a veces salto bien y a veces salto pésimo bueno no pude hacer más nada vamos a ver cuánto hice con el links porque hice todo fue con ese robot déjame tu opinión no se te olvide de darle like suscríbete al canal utiliza mi código pincelada que está en la tienda oficial si me quieres dar apoyo hacerme preguntas 4.3 millones que de segundos estuvo bien estuvo más que bien para mí 8 balizas estuvo genial déjame tu opinión en los comentarios que es la más importante bueno en este mapa lo veo jodido ¿no? joder loco porque es que aquí te matan muy fácil los chenlou y esa vaina vamos a ver qué sale pues ya veo un raptor de mi lado no veo raptor y me voy por acá a ver si el raptor salta ok salta y ¿qué pasó loco? que no salto bueno me voy aquí con la baliza para ganar puntos de guard uy bro 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 no me saques de la baliza bro por favor ves ves aquí llegó una vaina de esta es que lo que yo te digo es verdad aquí es muy muy letal muy pero muy letal el bicharango déjame ver si lo puedo hacer a alguien yo aquí daño bro tengo que retroceder porque están todos los enemigos fuertes y están jugando de dos más o menos siento que hay de dos así déjame ver si puedo ir ahora por acá déjame meter la velocidad aquí también a ver si le puedo aplicar algo a este este entró en sigilo supongo ok también quiero ir por balizas porque es que yo en Linz ejemplo lo usaba para balizas entonces si ahora lo puedo usar igual déjame ver si puedo ir acá porque creo que hay un burgazare ahí ¿no? y dudo mucho que le pueda hacer algo al burgazare te voy a ser sincero lo dudo fuertemente fuertemente lo dudo aquí hay un tifo de hace rato pero joder es que estamos perdiendo muchas balizas demasiadas balizas entonces déjame ver si puedo destruir a este a este tipo loco a ver y se vino para acá alguien ¿no? por ahí hay un burgazare si no me equivoco hay un burgazare por ahí o sea que en cualquier momento me meten un pepinazo y me mandan al olvido esto es un Chen Low ¿no? si no pude hacer nada con el Chen Low porque apareció alguien por allá déjame ver si le puedo dar a este burgazare no pude y déjame ir para acá a ver si le puedo dar al burgazare no el burgazare está bien cubierto ahí por ese man él está bien cubierto me mató una vez pero yo lo vi bien ojo opinión este Linz está chido porque ya lo he venido probando lo único que es que te sale una vaina de esa imposible loco ¿cómo es que cambio tanto la mira? Dios ayúdame ¿por qué cambio tanto la mira? que yo me voy a quedar por aquí déjame ver si le puedo dar a este manga allá atrás imposible que recupero toda la vida y no y no y no la muerte ok estamos bien déjame ver que hay por aquí ok ah cambio no voy a decir nada porque entonces ¿qué qué sucede con la mira bros? ¿por qué se cambia sola cada gata? ¿qué what the fuck es esto? o sea ¿qué está pasando con la mira bros? porque es que yo fijo objetivo o sea ahí fijo objetivo ahí le di pero cuando habían dos cercas cambiaba la mira solita ok déjame ver si le puedo pagar a este man ahí fallé y creo que fallé todo no me maa ok hay un man allá lejos déjame ver si le puedo dar ay papi creo que era un ultimate no estoy seguro yo tenía la nave precisamente por si me salía por ahí una vaina loca ok alguien lo mató ya no me puedo ir tan adelante gente porque hay titanes todavía doña metralletas o vainas así ¿sabes qué pasó? ok chocó ahí vamos a decir lo puedo matar con esta habilidad ok brah ya muérete no mames con esa vaina ok ¿cómo vamos? yo creo que el link está bien pero me lo mataron fácil aquí ¿no? ese es el pequeño dilema déjame decir mato a este listo creo que se quedó listo una vez creo que era un doña metralleta creo no estoy seguro lo único malo es que veo que los titanes no están yendo por balizas y yo ejemplo soy un gallinator si o sea mi titán es gallinator bros por favor vayan por balizas yo los apoyo pero no puedo ir pero ya de cerca bros que es esta loco yo le he grabado a este y de repente salió uff hay un titán igual a este hay si bro hay un igual a este déjame decir lo puedo matar antes que me mate uff loco el amigo lo partió el amigo lo partió vamos vamos que ese tipo aunque sea medio muerto no las puede clavar ay tómalo ok voy más para adelante voy más para adelante porque si no vamos a perder todas las balizas bros me toca ir a a luchar con este titán que más ok aquí salto si quiero saltar para adelante salto así vamos a ver si puedo hacer algo bros ahí lo mate me toca venirme porque es que si no te he hecho un cuento bro si no que podemos hacer no podemos hacer nada a ver yo es que yo tengo un bicho de esos yo tengo un cubito tampoco nunca aguanto un mano a mano contra un ultimate de estos contra un mauler no joda loco bueno ahí yo fallé todo aquí cuando me moví sí fallé toda la munición bueno yo creo que el link estuvo bastante chido malo fue que nos salió gente que no iba por balizas al principio y gente que hacía muchísimo daño eso que pasó venía venía por mí no a paralizarme y todo ese pedo tóxico tuyo más patadas que pasa bro que pasa bro déjalo ahí déjalo ahí porque ¿qué podemos hacer? no pasa más nada vámonos por los que reciben daño más fácil esto va a saltar como tres veces ahorita la cata la cata ves tarde o temprano ya caer es para que hace maravilla no bro no me mates ya está con las stands creo no a ver bueno esto fue una clase con este titán ¿no? como quien dice una clase de cómo campear o sea bueno utilicé el links al principio que fue lo importante déjame tu opinión en los comentarios estuvo bien 11 kits 4 balizas 8 millones yo veo el links que se salvó por completo hay que usarlo pero bueno como en esta partida si te sale un bicho de esto un burgazán el short tank todo eso mata toda vaina entonces jugamos bien hasta que el short tank nos mató pero estuvo genial bye bye